El Pueblo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días para todos, queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, en que nos reunimos en torno a la mesa del altar, para celebrar juntos la Eucaristía y sentirnos Iglesia y comunidad. Vamos a disponer el corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón de nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu Pueblo Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Aleluya. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su valor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguna vez por esas casualidades de la vida nos hemos preguntado en qué consiste ser cristianos, hoy tenemos una respuesta sencilla, escueta y muy concreta. Jesús es muy audaz cuando nos plantea y nos invita a ser sal y luz. La gente sencilla entendía perfectamente a Jesús. Teniendo en cuenta el contexto histórico. La sal era muy necesaria para dar sabor a la comida y para preservarla también de la corrupción. La luz era muy necesaria. Vivir en las tinieblas imposibilitaba un montón de actividades. Pero vete aquí que ambas realidades, tanto la sal como la luz, tienen un denominador común, que aisladamente no son capaces de funcionar. Deben entrar en contacto con otra realidad. Es decir, la sal, mientras no entra en contacto con el alimento y se diluya, no funciona. Del mismo modo, una luz escondida tampoco cumple su función. Pero hay una cosa más. Ambas realidades cumplen su función discretamente. Pero muy efectivamente. La sal se diluye sin hacer ruido, pero cuando probamos el alimento, sabemos si está salado o no. La luz ilumina en las tinieblas y tampoco hace alboroto. Pero bien que notamos la diferencia cuando en esas noches de oscuridad tenemos por lo menos una chispa. Así estamos invitados a ser nosotros cristianos, un poco hasta pretencioso, ¿no?, de parte de Jesús. Pero esto es realmente maravilloso, porque a partir de esto nadie puede decir, yo no puedo. Sí podés, podés y mucho. El Papa Francisco se hace eco de esta realidad y por eso, teniendo en cuenta de que tanto la sal como la luz no tienen sentido, allí aislados, escondidos, nos invita a él a salir a las periferias, a salir al encuentro, a generar una cultura del encuentro. Dirá el Papa, parafraseándolo, que prefiere una iglesia herida, pero que salga al encuentro del otro y no una iglesia enferma quedándose en sus templos. Más que nunca hoy, a partir de esta palabra, estamos invitados a tomar la iniciativa, a primerear, a generar cultura del encuentro. Pero para generar la cultura del encuentro debe producirse realmente encuentro de dos personas. Y hoy nosotros, vos y yo, estamos invitados a dar el primer paso. No esperar que vengan. La iglesia no puede simplemente estar en una actitud pasiva, no. Tienen que tomar la iniciativa, dar el primer paso, salir al encuentro, generar ocasiones, oportunidades. Tenemos muchísimo que dar, tenemos muchísimo. No podemos ser amarretes y guardarlos solo para nosotros. Pero como decía Pablo, lo que hagamos, lo vamos a hacer con discreción. No sacándonos cartel, no queriendo generar ni buscar protagonismo. El único protagonista es Cristo. A él tenemos que anunciarlo, como la sal. Discretos, pero efectivamente. Como la luz, silenciosamente, pero alumbrando la vida. Estamos invitados a dar sabor y gusto a nuestra vida. Solamente con Cristo lo podemos hacer. Sin él, nuestra vida es oscura, permanece sosa y en definitiva no tiene sentido. Pero con él, la perspectiva cambia totalmente. Está en tus manos y en la mía salir al encuentro, dar sabor al mundo, iluminar al mundo y decir que realmente ser cristianos vale la pena. Y proseguimos nuestra celebración, renovando nuestra fe y diciendo juntos. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con el pan y el vino ponemos en el altar todas las intenciones de cada uno de quienes siguen la transmisión y de quienes aquellos que nos hacen llegar sus intenciones por las redes. Zamba del grano de trigo ¡Gracias! 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 Amén, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría y diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, verazcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Los lirios del campo Y las aves del cielo Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen Caminen juntos Como hermanos Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad De la vida eterna Empieza Empieza Conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Señor Que nos hiciste compartir el mismo pan Y el mismo cáliz Concédenos vivir de tal manera Que unidos en Cristo Demos frutos con alegría Para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Si rascaras los cielos Y desentieras Si rascaras los cielos Y desentieras Si se cubriera el velo Y yo te cese La luz de tu mirada Me iluminaría Y en un eterno abrazo De amor me consumiría La luz de tu mirada Me iluminaría Y en un eterno abrazo De amor me consumiría Si rascaras los cielos Y desentieras